¡Qué linda que se va! ¡Qué bonita, qué bonita! Pero qué cosa más divina. Hola, buenas noches. Mi amor. Ay, es un vestidazo. ¿Te gusta? Es un ceñador nuevo, no es de las oreiras. No, es de un chico que se llama Adrián Brown. ¿Sí? Nuevo, sí, muy lindo, ¿viste? ¿No se pone celosa a tus hermanas? Creo que sí, no le avisé. Ahora está dando cuenta. Pero también está bueno, ¿no? No, es divino. Ella es tan sexy, Nati. Ay, gracias. Pero sos sexy porque no te haces la sexy. Le corté el forro. Porque naciste. Se lo saqué. Así que si lo está viendo, bueno, le quité el forro a tu vestido. Porque es muy tapado. ¿Qué es lo primero yo que hago cuando llego a un vestido? Le corto el forro. ¿Le cortaste el forro? Cuando entro allá. Pichón de Susana. Pero es que es horrible tener el forro. No, estaba muy tapada. Pero lógico. Me pongo un shortcito. Y con ese lomito que te dejó Merlín. ¿Merlín? Me dejó 30 kilos. No, ¿en serio? Una felicidad enorme, pero sí. Una carpa me tendría que poner. ¿Pero cómo hiciste? Estás así. Nunca te vi tan flaquita. ¿En serio? No, pero tengo el mismo peso que tenía antes. Ah, bueno, siempre fui. A pesar de que vos me viste después y estaba como así todo. Pero ¿y cómo estás? ¿Cómo lo lograste? No, bueno. Ese ejercicio. Una vez que nació Merlín, me puse las pilas al mes. Empecé a hacer ejercicio. ¿Y tenías la película? No, tenía que ir a Cannes a los pocos meses para presentar la película anterior a la que vengo a presentar hoy. Esa era Infancia Clandestina. Y le di mucha teta. Le sigo dando teta, que es fundamental para el gordo y eso también ayuda bastante. Claro. Y cerré la boca de los dulces durante un par de meses. Tampoco tanto porque soy adicta al chocolate. Ay, qué rico. Y acá me ves. Y es increíble. A mí me encantan todo este grupo de mujeres divinas que hay, jóvenes. Porque dicen, sí, tuve chico hace un mes, aumenté 30 años. Sí, pero no es mi caso, ¿eh? No, no es mi caso. Marlín tiene seis meses. ¿Cuánto tiene? No, yo que la vi a la china a los 20 días de haber parido, así. Ay, pero ¿cómo hace? Porque es jovencita. Vos también sos jovencita. Bueno, pero no tanto. Bueno, no importa, escuchame. Tú lo estás haciendo de todo porque hacés televisión. Cine, madre. ¿Madre? Primero madre. Primero madre. Y después cine, en este momento venimos a presentar Huacolda, que es la tercera película de Lucía Puenzo, que se estrena este jueves en todos los cines. Dirige Lucía Puenzo, que es una genia. Una genia que como mujer, me encantan las mujeres directoras. Impresionante. Y la película es un thriller psicológico. Leí, me asusté. Ambientada en los 60. ¿Te asustaste? Me asusté. Y da un poco de susto. ¿Me da miedo? No, no es para tener miedo. Lo que pasa es que la historia que cuenta es un poco esquilofriante. Fabulosa. Fabulosa. Pero está tan bien filmada y Bariloche, está situada en Bariloche toda la película. Se ve tan, tan, tan hermoso que a mí me sucedió como espectadora. Me olvidé que había actuado y decía, guau. Que es el lugar. Y me enamoré del protagonista. Es un lugar. Si Bariloche es muy bueno. Es una coproducción con... Es una coproducción con España. Ajá. Relata el paso hipotético de Mengele, es el médico nazi de Hitler por la Patagonia argentina. Bueno, había uno en la Patagonia. Había muchos. H1. Claro. Había Maris. Sí, pero el último en ponerlo... En el cerrarlo. Exacto. En el primo Capraro. Mengele, el médico, el más malo de todo. Exacto. Que ayudaba a Hitler con todo el tema de la raza aria y hacer experimentos genéticos. Bueno, él, por su hipotético paso por la ruta del desierto, se encuentra con una familia argentina, pero la madre de esa familia, que es mi personaje, es descendiente de alemanes. Y en el momento en que lo ve, comienzan a hablar en alemán y convence a su marido de que los acompañe y ser el primer huésped de la hostería que van a reabrir. ¿Vos viste El Resplandor? Sí. Bueno. ¿Cómo no? Tiene un poco de El Resplandor el sentido de... Jack Nicholson. De Jack Nicholson. De esa hostería alucinante en ese paraíso. Solo. Y desconocen con el monstruo con el que van a empezar a convivir. Monstruo. Claro, no saben. No, claro que no saben. Lógico. No saben. Ella un poco empieza a intuir, porque tiene un pasado ligado al primo Capraro, sus padres y sus abuelos eran alemanes. Mi personaje habla el 80% de la película en alemán. Ah. No me preguntes nada porque no me acuerdo. Nada. Pero te lo aprendes de memoria. ¿Podemos ver el tráiler de la peli? Por favor. ¿Cuántos años diría que tengo? ¿Nueve? Tengo doce. ¿Perdón? No importa. Ya me acostumbré. ¿A qué? A ser más grande de lo que la gente cree. Van al sur. Se me pregunta si puede venir con nosotros en caravana. Helmut Griego. Encantado. ¿Usted no tenía un lugar donde quedase? No se compara con esto. Para mí sería un honor ser su primer huésped. ¿Y su especialidad cuál es? El ganado. Mejorar la cría con hormonas. ¿Qué tipo de hormona? De crecimiento. ¿Alguna vez te hicieron una radiografía? ¿Para qué? Para ver cuánto más puedes crecer. Está creciendo uno o dos centímetros por año. No necesitamos su ayuda. Yo mido y peso lo que me interesa. ¿A nosotros le interesamos? ¿Por? No importa quién es. A mí sí me importa quién es. ¿Por qué es este lugar? No va a experimentar con nosotros. Es una experimentación. ¿Qué le hiciste a mi hija? ¿Qué le hiciste a mi hija? ¡Qué bárbaro! Que no lo habíamos nombrado a Diego Peretti, que es un genio. Diego Peretti. Elena Roger. Exacto. ¿Y el alemán? El alemán se llama Alex Bende Müller, que es el que hace justamente de Mengele. Diego Peretti hace del padre de esta familia. Elena Roger hace una espía del Mossad. Y es la presentación de Florencia Abado, que es la protagonista niña que estábamos viendo. Ah, la protagonista divina. Ella es bellísima, muy, muy, muy talentosa. Y tiene una relación con el personaje de Mengele, muy perturbadora también. Ay, sí. A mí me dio, cuando leí de qué se trataba, me dio miedo. Y la vi, pero me dijo, Nati me dijo que la vió y que está fantástica. Fabulosa. La película se estrenó en el Festival Último de Cannes y ahora el sábado que viene estamos en el Festival de San Sebastián presentándola. Guau, tenés que ir con un vestido así. Tremendo, ¿no? Te quiero ver en el Lola. Con todo. Con todos lados, por favor. Con todo, sí, voy a ir con todo. Ay, mi amor, sí, tenés que ir con todo. Aparte, un calor. No, ponete más todavía. Sin manga. Este, pero le quito las mangas. El otro día nos encontramos con Nati en la fiesta de la etapa de gente. Y yo le digo, Ricardo, ¿te acompañó? ¿Qué? Y dice, ¿estás loca? A la fiesta, no. Ah, bueno. Estás con el Merlín. A full, dándole la teta. Sí, en shorts, en la cama con Merlín. ¿Por qué no le gustan nada esas cosas? ¿La fiesta de gente? ¿Estás loca? No. ¿Para qué? ¿A que le sacan una foto haciendo que...? No, no, de verdad. Bastante que aguanta que yo vaya y que él se quede en casa esperándome. Pero sí me acompañó Bariloche para filmar la película. ¿Por qué será una cosa increíble? No, él es un genio. Es un genio como compañero. Me apoya un montón. Ay, mi amor, no sabes cómo me alegro. Sí, siempre me dice, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo, vamos. Ay, esos tipos que te dan para adelante. Bien. No hay muchos igual. No, no, no hay muchos. Mirá qué foto divina es en Merlín. Esa es de la campaña de UNICEF. Ah. La campaña de lactancia que hicimos hace un par de meses. Como soy embajadora de UNICEF, se nos ocurrió hacer una campaña por el mes de la lactancia, que fue agosto, de la lactancia prolongada. Ah. Y contar los beneficios que tiene tanto para los niños como para las madres la posibilidad de darle hasta los dos años de edad. ¿Hasta los dos años? Sí, mi gordo en enero cumple dos años y yo soy mamá tetita. Ah. Mi bebé me grita. ¡Tetita! Llega. Hola, mi amor. ¡Tetita! Y es... Se desespera, te juro, es tremendo. Es beneficioso para... Para el bebé, sin duda, porque los es inmune un montón de enfermedades. Además, generas un vínculo fantástico y es muy bueno para la madre. Previene muchas enfermedades. Mirá qué genial. A mediano y largo plazo. Mirá qué genial. Sí. Ay, me encanta. Así que hay que dar la teta. A los bebés. Sí. Bueno, porque yo tuve varias opciones. Me invitas a comer, ese tipo de chistes tontos que te hacen. No, tu hijo me invitó a llenar. ¿Te dicen? Sí, un montón. Claro, me imagino que es buen chiste. No, pero no es tan feo. Es bueno ese chiste. Sí, pero pregúntale a Ricardo. ¿Qué le parece? ¿Ricardo es celoso? Sí. Ay, sí. Y claro, tener una chica así tan divina. Y sí, es bueno. Es lindo. Es lindo, porque sentís que te aman. Es una demostración de afecto. Yo también soy celosa. ¿Vos también? Sí. Y sí. A veces le gritan cosas en los shows. Y siempre le gritan cosas a los... Ay, no, pero prefiero no escucharlo. Muy bien. Ay, qué genial. ¿Hace cuánto ya que están juntos? 12 años. Qué genial, Nati. Qué genial que me aguante. ¿Sabes lo que es compartir conmigo 12 años, Susana? No, eso es como una cosa de un rayo así de luz que viene y se lleva todo por delante. Por eso. Como un viento. Pero eso es bueno, es bueno. Bueno, él está muy enamorado. Sí, claro. Yo creo que algún día me va a dejar. No, nena. Sí. Va a decir, no te aguantó más. No, no, no. Debe estar muerto de amor. Y me gusta, a mí me gusta Nati por un montón de cosas. Y también porque te gusta el campo y los animales. Como a vos. Como a mí. Y a veces lo todavía me decías, a veces me dejaría todo y me iría al campo. Todos los días pienso en eso. Sí, y es lo que yo siento también. ¿Y por qué no lo hacemos, Susana? Bueno. Nos encanta la purpurina. No, no. Por eso no lo dejamos. A vos todavía te falta para eso. Todavía no, no. Tenés muchas cosas que hacer. Pero es una frutilla de la torta, me parece a mí. Sí. Sí, porque uno cuando se despoja de los pelos, de maquillaje, de los zapatos, y te encontrás ahí en la huerta o con los animales, yo me siento en paz. Total. Es uno de los pocos momentos donde me siento en eje. Digo, bueno, yo soy esto y me gusta cómo soy en ese aspecto. Y el lavado de la cabeza. Viste que no pensás en nada, en nada malo, en nada que te perturbe. A mí me cuesta poner la cabeza en blanco. Es un ejercicio que hago todos los días porque soy muy cerebral por mi signo. Yo soy tauro con ascendente en tauro. O sea, soy lo más testaruda que te podés encontrar. Ah, pero acabáramos. Claro, haces lo que se te da la gana siempre. Sí, así tauro. Es terrible, es terrible. Es bravo para convivir, pero no, es un buen signo, pero es bravo. Bueno, ayúdame un poco. No, no, porque tuve, porque era Rovira, era de tauro. No, pero no me hagas a comparar el momento. No, no, te lo quiero, por favor. Pero me acuerdo, yo escucho a tauro y me, y no, digo, consigue lo que quiere. Consigue lo, bueno. Bueno, sí, conseguimos lo que queremos. Pero yo tengo el ascendente en tauro. Vos sabés que a partir de los 30 años dicen que uno empieza a ser el ascendente. ¿Ah, sí? Yo soy tauro, tauro. O sea, voy a morir cabeza dura. ¿Cuál es tu ascendente? Creo que Pisces. Ah, mirá. Sí. Los pescaditos. Los pescaditos. Pues yo soy de acuario, pero creo que me hacen... Mi hijo es de acuario. ¿En serio? ¿De qué día? Del 26. Ay, mi amor, tres días antes que yo. Qué divino. Bueno, Nati, te veo espectacular. Muchas gracias. Linda como siempre, alegre como una flor. Y me encanta que, bueno, por empezar, me encanta que te hayan dejado venir. Ay, muchas gracias. Y gracias a Canal 13 y a Telefe por permitirnos estar hoy acá. No, sí, porque, por supuesto, es una de las estrellas, no sé, máximas de, bueno, de... No, 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 soy una trabajadora, pero... Una trabajadora de Canal 13, así que le quiero agradecer porque realmente, viste, ahora todas estas cosas se cuidan muchísimo, estos contratos que uno tiene de... Pero yo dije, hace bastante, yo cuando presenté Huacol de aquí iba a lo de Susana. Me acuerdo que Codavilla me dijo, ¿qué? Estás loca. Y dije, quiero a lo de Susana, pero no podés, si va al mismo área que nosotros. Le digo, no me importa, yo soy amiga de Susana, quiero a lo de Susana. Encima la película que presenta Huacol de aquí es de Telefe, o sea que voy a ir a lo de Susana. A Telefe, claro, bien. ¡Ya lo soy! ¡Bravo! Oíme, Telefe es socia de la película también. Telefe es coproductora de Huacol de. Ah, porque está haciendo muchas producciones en España. Sí, muchas películas. Claro, exacto, con Telefónica. Muchísimas. Y me llamó la atención que el nombre alemán del tipo, del benguele, es de catalán. Claro, él es nacido en Barcelona, pero sus padres son alemanes, tiene la doble nacionalidad. Ah, por eso. ¡Ay, muchas gracias! ¡Mi amor! Muchas gracias. Gracias, mi amor. Muchas gracias.